Cadena 30, la televisión más abierta. Este día tan especial también nos invita a reflexionar entre el significado de la Navidad, el niño Dios, la estrella de Belén, en la relación a la búsqueda interna, el desarrollo de conciencia y el rescate, ¿saben de qué? De lo que tanto nos han hablado este año, del niño interior. Para explicarnos está con nosotros Margarita Blanco. Bienvenida, Margarita, feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Cómo la pasaron? Muy bien. Qué rico, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, pues para mí ha sido un hermoso, hermoso regalo, el que me ha traído la vida, el estar con ustedes este año, realmente. Qué padre nos fue este año, ¿verdad? Sí, ojalá que así sigamos. Hemos crecido mucho, hemos aprendido. Exacto. El niño interior tiene que ver con el niñito Jesús. Fíjate que me llegó el otro día, bueno, no el otro día, el otro año, más bien, cuando estaba yo escribiendo mi libro, el de sanación emocional del niño interior, yo digo que cuando recuperamos a nuestro niño interno, podemos conectar con nuestro niño espiritual. Y entonces me di cuenta de que el niño espiritual en nosotros es realmente una, exactamente lo que diríamos el niño Dios. Claro. O sea, todos dentro de nosotros sabemos que somos una partícula de energía cósmica, de energía divina. Sí. Y la parte de nuestra energía más, más espontánea, más amorosa, más fresca, es nuestra energía conectada con nuestro niño. Entonces la energía de nuestra espiritualidad y de nuestro niño interior, hace que nos demos cuenta que todos tenemos dentro de nosotros un niño Dios. Y realmente eso es lo que hace que, por ejemplo, la Navidad, esta hermosa, hermosa época que estamos viviendo justamente ahora, como que toda la gente está más amable, en las tiendas, en el banco, en la calle, eres como más atento, más gentil, nos damos regalos, recibimos regalos. Esa energía amorosa es la energía del niño en conexión con su parte espiritual. ¿Y qué es la estrella de Belén? Me di cuenta que este símbolo de los reyes magos yendo a buscar la estrella de Belén, que justamente está señalando el sitio donde nace el niño Dios. La estrella de Belén, en este trabajo de desarrollo de conciencia, es nuestro deseo de ser mejor ser. Ándale, como tu programa de edad. Es esta búsqueda, exactamente, es esta búsqueda de ir a desarrollarnos más en nuestro nivel de conciencia. Entonces, el seguir esta búsqueda, ¿quién nos va a guiar a esa búsqueda? Por eso está marcando la estrella de Belén donde está el niño Dios, cuando conectas con el niño interno y lo haces crecer desde tu parte espiritual. ¿Y cuál es la estrella de Belén de todas las que están en el cielo? ¿Solamente sale cuando llega el niño Jesús o siempre está? En el momento en el que nació Jesús, era la estrella que estaba, como estaban las estrellas en ese instante, era la estrella más brillante y más fuerte. No sé exactamente en astronomía cuál sería el nombre de la estrella. Pero en el 24 todavía es Venus. No, siempre Venus parece ser la estrella de Belén. Sí, entonces, ¿cuál es tu estrella de Belén? ¿Cuál es tu estrella de Belén? Es tu deseo de ser mejor persona, de ser más bondadoso, más generoso, abrirte más a dar, abrirte más a hacer servicio, porque cuando haces eso, eso hace que se nutra la mejor parte de ti que es tu niño interior. Tu niño interior recuperado en amor, recuperado desde esta conexión espiritual, es la que nos hace ser, pues, la mejor versión de nosotros mismos. Y además, claro, si tienes un niño interior feliz, pues todo va bien, ¿no? Malo cuando ese niño interior se queda con alguna cosa al pasar. Exactamente, que eso de hecho trata el libro, ¿no? Cómo sanar esas heridas para que el niño herido, recuperado en amor, se convierta en el niño de la guarda, en este niño Dios, en este niño de tu energía divina. Y si traemos el Grinch por dentro de la Navidad, que de plano no nos entra, pero para nada, ¿cómo le hacemos para que...? Contacta con tu niño. Como decía yo la otra vez, ponte, ponte en un espejo, obsérvate tus pupilas. Las pupilas no crecen. Por eso los bebés se ven con unos ojotes de este tamaño. Ajá. Gigantes. Porque todo el cuerpo crece y las pupilas están idénticas desde que nacimos. Ah. Entonces, si te observas al espejo y te hablas amorosamente a ese niño que está dentro de ti, vas a contactar con la mejor parte, con esta parte espiritual, con esta parte de energía, de vibración más alta, de dar, de abrirte a generar verdaderamente amor, que es, a final de cuentas, de lo que trata la Navidad. Es verdad, es la época, ya lo hemos hablado, ¿no? Es la época en que todo el mundo está como más sensible, más dispuesto a tolerar. Claro. Este, a compartir. Y si te das cuenta eso... A tener más paciencia con los demás. O si estás peleado con alguien, te reconcilia. Te reconcilia. Sí, y tendrá como el amor por lo que sea, ¿no? Claro, y eso, todo ese movimiento de más amor, ¿de dónde es generado? Del nacimiento de un niño. Sí, claro. Ay. Que es lo que realmente se festeja, ¿no? Así es. Entonces, ese no es un niño, el pretexto para juntarte con la familia. Si no es este niño que es parte de ti, esta energía divina que tenemos cuando la conectamos con nuestro niño, hace esa magia de ser una mejor persona y seguir esa estrella en nuestro propio camino de crecimiento interno. Ay, qué bonito. Oigan, y si ustedes quieren seguir con este crecimiento interior del que Margarita nos habla cada semana, pues ya saben que pueden comunicarse de teléfono o pueden entrar a sus redes, seguirla, y ahí está siempre poniendo si hay cursos nuevos, si hay libros nuevos, si por dónde van a andar, y todo lo demás, ¿no? Así es, y para el Día de Reyes les tengo preparado un regalo muy lindo de Reyes con mi libro y los iris. Buenísimo. Muchísimas gracias, mi querida Margarita. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Así es, ya para nuestro siguiente final de año. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.